Estoy, busque y busque el filtro para el huerco chingado que le pegó a mi hija, pero no encuentro el adecuado, el que tenían cara como así de hijo de la... Yo estaba bien lejos, yo estaba como que al otro lado del café, obviamente la estaba viendo desde lejos a mi hija a ver qué hacía, si se caía o equiscote, entonces yo ya desde que llegué y subí a ver qué onda, qué había, si estaba seguro, había visto el huerquito, eran de ese tipo de huerquitos que hace, está haciendo puras maldades todo el tiempo y cuando alguien le dice, oye, deja de hacer eso, se te queda viendo así de que lo va a seguir haciendo, ya vale. Dice una comadre que mejor le ponga este filtro, que dice el público. Ahora, qué tan fuerte estuvo el chingazo que le metieron a mi hija, la verdad, o sea, ya viéndolo, 24 horas después, ya estando más tranquila, fue un manotazo. Claro que yo lo, en mis ojos de madre, en ese instante lo vi como un putazo de que güey, la va a matar al hospital, pero no fue así, fue un manotazo, yo creo que ni se dio cuenta. Pero bueno, entonces me hirvió la sangre, por supuesto que me hirvió la sangre, dije, me lo voy a chingar, me lo voy a chingar. Dice, Valeria, te calma, siéntate, tranquila, respira, fue un manotazo, realmente, tu hija no está llorando, ni cuenta se dio, pero primera pinche llamada, huerco, hijo de tu. Sigue su camino el huerco, después de ver, le da el manotazo a mi hija y se topa con otro huerco y lo empuja. Y ahí sí ya dije, no, espérate, güey, chingero, ahora sí te voy a empenar, ¿qué has de creer? No fui a hacerle nada al niño, porque a mí no me gustaría ver que una pinche peludota estuviera regañando a mi hija. Pon tú que a lo mejor, oye, niña, no hagas esto. Bueno, no, a mí eso, también eso me cagaría al palo, para serse sincera. Pero cuando el pinche huerco estaba viniendo, como que iba a su mesa, dije, voy a ver a dónde llegas, cabrón, para ver dónde está tu puta madre. Gracias.